La mejor información que hay en la televisión Entrevistas y eventos de rap de nuestra nación Apoyando al MC, al rapido y al vivo Y al DJ que la produce yo le mando bendición Esto es Activatep, lo mejor y lo mejor No se encuentran en Facebook, Instagram de Nevisu Esto es Activatep, dime que esperabas tu Sé atento, siento el movimiento Porque hasta ahora te activamos con la FIFA Yeah Hola, hola mi gente somos Activa TV Hola a todos mis amigos de Activa TV Yo soy Mandy MC Y hoy estamos aquí en el Reggae Camp 2023 Donde vamos a estar con distintos artistas en escena Vamos a estar con Nash Vamos a estar con Ganja Roots También con Morodo Y con la banda legendaria de Wilders Así que ya lo sabe Sintonícese aquí en este programa Llamado Activa TV Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente estamos aquí con la gente de Noice Uno de los patrocinadores, uno de los patrocinadores del Reggae Camp En este momento estoy con Paola Pao cuéntame cómo te sientes en este Reggae Camp 2023 Súper, súper bien aquí con Dijango también Vendiendo cerveza artesanal Bienvenidos todos aquí al Reggae Camp ¿A qué viniste a escuchar? A Nash A Nash, ya Entonces ya lo sabe mi gente Estas son cervezas artesanales de mi gente de Noice Effects Entonces ya lo sabe Siga conectado aquí en Activa TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente, en este momento estamos aquí en los emprendimientos, esta vez estamos en la indumentaria. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, gracias, mucho gusto. Yo soy Mandy de Activa TV. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Jorge. Ok, Jorge, cuéntanos. Yo me meto por acá, me meto por acá mi gente. ¡Qué pena, Jorge! Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, excelente. Cuéntame, ¿qué te parece participar en el Reggae Camp 2023? Chévere, mucha gente, muchas personas que les gusta pasarla bien, tranquilo y divertirse más que nada. ¿Qué tal ha estado la acogida con la venta de tu mercancía? Bien, sí se ha vendido bastante, lo que más se vende son los ponchos. Sí, eso es lo que más ves. Ya, chévere. ¿En dónde te podemos encontrar, aparte de hoy estar aquí en el Reggae Camp? Tenemos tres locales, se llama Music Service, tenemos en Cumbaya, tenemos en El Unicornio y tenemos en el CCI. Music Service. Music Service, sí. Entonces ya lo saben, mi gente, lléguese a Music Service para que vea la mejor indumentaria en cuanto a ponchos, medias, todo lo relacionado pues al arte, a la moda. Un saludito para la gente de Activa TV. Bueno, un saludo, les esperamos y con los brazos abiertos tenemos mucha mercadería para que pueden escoger y ver. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Igual. Ya lo saben, mi gente, esto es Activa TV. Activa TV. Activa TV. Activa TV. ¡Gracias! 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 Si me pides una canción que sea mía, ahora está. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal están? ¡Gracias! ¿Tienen ganas de un poquito de reggae clásico? ¿Qué quieren? Hip-hop, reggae... ¡Danshall! ¡Gracias! ¡Falla! ¡No soy más de falla que de melodías! A mí me pasó una cosa una vez bien... Arrecha... Estaba con un agual... Estaba bien pretty el agual. Estaba bien enamorado el agual, pero el agual no me paraba ni media... Eso es cuando me dicen que lo va para vos Pero vamos a ponernos, se les da igual Hay que entrar en calor igualmente, ¿verdad? Ya, bless us, soldier Big up, big up, big up Dos horas de viaje, hermano Mi hermano, por favor, un aplauso para este hombre que está acá Dos horas de viaje, disfrutando el reggae music Con toda la energía Yes, I am Bless up, bless up Vamos a hacer una cosa Que estoy hablando mucho Y estoy hablando también de mucha conciencia, mucho mensaje Y a veces la música también no solamente es eso Y hablando de sexo El grande al cabecito por el dios de dulces Parse de garazos y renas leyentes Si fumo el gente Quien en la policía Y yo caldo el persistente Quien en la policía Los que me dan con mis ondas Porque la pobre de Que la película de la llaguna Tengo cosas que decirte ya Que la película de la criatura del hombre Quien está dando el poder para luchar Con cada una de las víctimas Que la película tienen con la hierba del rey El rapa y solo quiere formación La excelente sensación entre pecho y espalda Es una puerta que arregla en la calva Si quieres Lo que comparta Siente el poder de la planta Canta como se abalanta Por tu garganta anulando Negatividad Siente la presencia Mola Siente confusión Opresión Destrucción Discriminación Siente la sesión Morre Fuera El gancho es de la tierra De Dios vaya al hombre La vida persigue No hasta la esconde Uno solo cumple Para entrar en el ambiente Ventes militares Que no entonces No te sorprende Porque es el que al Desde empresarios A jueces Funcionarios Por poner sanciones La bomba del rey Que Hoy dígane La flamera Pacharan con la hierba Dígane La flamera Pacharan con el rey Hoy dígane Por que no dejan en paz Hoy dígane Que problemas llenen Que problemas llenen Que problemas llenen Con la hierba Del rey Dígane Que problemas llenen 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 y 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 yo estoy feliz hermano una ciudad maravillosa gente desde el primer momento que he llegado aquí sonriéndome con amor no puedo pedir más daros las gracias muchísimas gracias como veis me veis bien me veis bien por allí también me veis bien alguno me habrá visto con la barba más blanca habrá dicho cabrón está viejito el cabrón ya no no iba por iba por quito iba por quito esta mañana escucha escucha y 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 un saludo para la gente de activa tv y muchas gracias por la nota y 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